Era mi familia. Sé que Valdur no era perfecto, pero era mi hijo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí, lo sé. ¿Tuviste otro hijo? ¿Antes de Atreus? Una niña, Calliope. Calliope. ¿Qué ocurrió? Fue hace mucho tiempo. Da igual. No te vi preguntarte.